nos encontramos un lagarto amigo está bien dormidito no sé si es lagarto o cocodrilo pero está bien dormido está grande, como de metro y medio lo vamos a intentar agarrar a ver, no nos muerde aquí no tiene para donde agarrar solo para allá, pero para afuera no no creo que agarre vamos a intentar agarrar a ver si no nos muerde está grande miren el tamaño que tiene metro y medio metro y medio tiene, pero vamos a ver si no nos muerde vamos a intentarlo es una maniobra peligrosa que tal amigos, amigos me acabo de atrapar un lagarto miren me lo acabo de atrapar pero está bravísimo tengo miedo que vaya estoy ando solo miren que valor voy a atrapar un lagarto amigos como de un metro y medio pero solo les voy a mostrar donde está la cabeza porque está bravísimo ahí nos muerde ahí está la cabeza ahí nos muerde lo vamos a soltar 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 vamos a soltar